Una cosa que me... El fin de semana, bueno, el fin de semana ha sido movido, movido, intenso. Finalmente hice todos los papeles que tenía trazados, hice todo, adelanté todo. Me mandaron a la policía aquí al rancho, a la policía de esta, al Animal Service, diciendo que yo que estaba matando de hambre a la vaca y todo. El hombre tuvo que venir con tremenda pena. De verdad, muy nice el señor. Mira, aquí hay un momento en el que me encuentro con el señor de Animal Services. Y vamos ahí a ver los animales y qué sé yo, porque un chivatazo, una mentira, un invento. Usted sabe cómo es la gente envidiosa, que no quiero yo pensar de dónde pudo haber salido eso, teniendo en cuenta...